La Viceconsejera de Juventud y Mujer, Isabel Moreno, ha participado en el acto de clausura del Campamento de Verano de la Jungla, que se ha llevado a cabo en las instalaciones de Rostro Gordo. La responsable del área ha especificado que 60 menores han disfrutado de estas actividades, aunque un total de 1.000 niños se beneficiarán de esta iniciativa a lo largo del verano. En cuanto al recién terminado campamento, Moreno ha concretado que el programa está compuesto por ejercicios en los que se pueda compaginar ocio y formación, con el objetivo de que los alumnos continúen su educación, aunque en un clima más distendido. El Campamento de Verano de la Jungla, que ha tenido un total de 60 inscripciones, es una iniciativa muy beneficiosa para la ciudad que se lleva haciendo desde la Consejería de Educación. Son más de 1.000 niños los que se benefician este verano, tienen muchísima demanda, se está estudiando incluso a ampliarlo. Son cursos de inglés donde además se dinamizan con otras actividades de ocio para facilitarles el aprendizaje. Por último, la viceconsejera ha adelantado que, desde el área de Educación y Deportes, se está estudiando un plan con el que se busca revitalizar las instalaciones de Rostro Gordo, sobre todo enfocada al ocio alternativo para los jóvenes melillenses. Sin embargo, aún no puede concretar cuáles serán las iniciativas que se realizarán. Y señalar que también estoy estudiando con el consejero, desde el área de Juventud y desde Educación, poder revitalizar, y Deportes también, poder revitalizar las zonas de Rostro Gordo, para que se utilice más la infraestructura a lo largo de todo el año y sea otra alternativa más que se sume para los jóvenes melillenses.